Quiero que me dices duda Amado mío Que tus manos acaricien también mi piel Quiero encontrarme en tu cuerpo Y hasta porque he descubierto Que es nuestra la noche y nuestro el amanecer Quiero que te entregues todo, amado mío Los cuerpos entrelazados de piel a piel Porque sabes que te quiero Y por ti me desespero Quiero que se hagan uno de ser mi ser Amado mío Me vuelves loca Cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío Ya no me importa Como un bandido tu amor tendré Amado mío Me vuelves loca Cuando tu cuerpo mi cuerpo toca Amado mío Ya no me importa Como un bandido tu amor tendré Amado mío Pero que me dices duda Amado mío Amado mío Que tus manos acaricien también mi piel Quiero encontrarme en tu cuerpo Y hasta porque he descubierto Que es nuestra la noche y nuestro el amanecer Amado mío Amado mío Me vuelves loca Amado mío, como un bandido tu amor tendré Amado mío, me vuelves loca Amado mío, como un bandido tu amor tendré Amado mío, como un bandido tu amor tendré